Preguntas y respuestas. Vamos a la primera pregunta que nos dice, no siento Yariza Hernández, muchas gracias. Nos dice, bueno, cuando una oferta es suficientemente atractiva, ¿vale la pena negociar? Excelente pregunta, me encanta la pregunta. Veo que Yariza está haciendo muy bien los deberes, está trabajando muy muy bien. Para que tengas una muy buena oferta es porque has hecho bien las cosas. Bueno, veamos acá. Siempre podemos negociar cuando es importante. Si la oferta es suficientemente atractiva, vos podés dejar abiertos puntos que vas a negociar en el futuro. Algunos puntos que en el futuro te va a interesar. Por ejemplo, vos podés decir, mira, yo estoy súper contento, quiero decirte que acepto la oferta. O sea, dale, acepto la oferta. Y también tenía un par de cositas que quería preguntarte. Si podría. Especialmente con usted, que va a ser mi mentor. Especialmente, o sea, generar una armonía, una conexión empática con la otra persona. ¿Para qué? Para empezar a abrir desde ya la posibilidad de negociar a futuro. Pero si es suficientemente atractiva, si vos querés, por ahí, si vos entras a negociar, podés perder la oferta. Yo he visto casos donde, si vos llegaste a un punto en que te dan esa oferta y que es atractiva, uno puede generar algo más. También, por otro lado, si es la primera oferta, si es la primera vez que te dan, si es lo primero. Pero uno puede preguntar, uno puede ver, yo creo que siempre vale la pena negociar. Puede ser que a vos te convenga establecer puntos que en el futuro querés hablar. Y si es la primera oferta, ¿no es cierto? Y es muy buena. Yo creo que, y espero que vos digas que es muy buena, que es muy atractiva, porque vos ya has analizado lo que vos das, ¿no? Lo que vos pones en la mesa. El problema sería es que, bueno, no te estés dando cuenta lo que vos traes a la mesa, te hacen una oferta atractiva, y en tres meses te das cuenta de que vos vales mucho más. Eso es, eso considero que lo, Yaritha, que lo has analizado a ese tema, ¿no? Bueno, importantísimo, siempre vale la pena negociar. Si no, si tenés miedo de que se te vaya el acuerdo o que te saquen la oferta, bueno, establece qué puntos a futuro vas a hablar, qué puntos te interesaría discutir, qué otros puntos, qué posibilidades, qué posibilidades de obtener más vacaciones, es una pregunta. ¿Qué posibilidades de que me paguen este curso? ¿Qué posibilidades de que me paguen esto? ¿Qué posibilidades de esto? O sea, establecer esa comunicación, ¿cierto? Ayude mucho. Fundamentalmente, acá en Estados Unidos, los MBA, ¿cierto? MBA de universidades muy buenas como Yale, como Wharton, Harvard, que me preguntan y que me piden este tipo de preguntas. Entonces, hubo uno donde lo que hablamos y acordamos es decir, bueno, andai de decir, sí, sí, acepto la oferta. Bárbaro. Una vez que cree que sí, acepto la oferta, que sí, además, ¿cierto? ¿Cómo consideras la experiencia mía? Porque yo tengo esta otra experiencia. ¿Habrá alguna posibilidad que después que yo, cuando esté dentro de la empresa, me valoren más esta experiencia? O sea, y le vino muy positivo a una chica que era en la Canning Melon, también. O sea, que uno siempre puede hablar, pero respetemos mucho, utilicemos empatía, utilicemos una pequeña historia, ¿no es cierto? Y anda a ver el video nuestro de Historia Telling, o sea, una pequeña historia que conecte con otra persona, que te ayude a conectar, ¿no es cierto? Y también, este, siempre hay que ser persuasivo. Ser persuasivo, este, siempre te va a ayudar y vas a ganar mucho siéndolo. Bueno, vamos a la segunda pregunta, ¿no es cierto? Que es de Juan Pablo Zapata. Juan Pablo Zapata, millones de gracias. Bueno, ¿qué nos pregunta, no es cierto, Juan Pablo? Nos dice, bueno, ¿cómo conocerse a sí mismo, no es cierto? Y cambiar ese mindset. Acabo de ver, acabo de ver el video este, ¿no es cierto? El video, cree en ti mismo, fenómeno, pregunta Juan Pablo, es excelente, brillante. Y también nos hace otra pregunta. Bueno, vamos a, vamos a primero, primero lo primero. Vamos primero a cómo creerse. Bueno, cuando uno está en una negociación, o sea, yo puedo creerme a mí mismo como una persona, qué sé yo, como un buen marido, como un muy buen padre. Y yo sé que soy un muy buen padre, yo sé que soy, y todo, todo es consistente, todo, bárbaro. Pero, ¿qué tiene que ver cuando yo estoy negociando con Juan Pablo Zapata? ¿No? Yo creo en mí mismo. Yo creo que la oferta que le estoy trayendo a Pablo, la respuesta que le estoy trayendo a Pablo, yo creo en mí mismo. No, yo me preparé. Ah, Pablo, yo agarré, bajé la hojita, me preparé, puse esto, puse lo otro. Entendí las necesidades de Pablo, sé, creo y pienso cuál es el problema, cuál puede ser el dolor. Tengo una idea, un borrador de la propuesta. Tengo esto y después, más adelante te voy a mostrar, te voy a mostrar el gráfico para que lo vean, ¿no es cierto?, lo que estoy hablando, ¿no es cierto?, de la empática historia persuasiva. Entonces, tengo toda esa parte, y bueno, ¿y qué pasa? Entonces, ahí, la creencia mía, ¿no es cierto?, de la preparación, la preparación me da esa creencia. Me doy cuenta que yo estoy listo para decirle, mira Pablo, por esto, por esto, por esto, es que tenés que creer en mí, ¿no es cierto?, entonces, después, este, cuando hago esto, yo ya entro en la zona de disfrutar, porque yo sé que voy a hacer lo mejor que yo pueda de mí, ¿no es cierto?, y voy a tener un diálogo abierto con vos, y también un diálogo interno mío, que no está con miedo, yo sé que estoy dándote lo mejor, sé que yo no estoy dando el 50% y esperando voy al 50%, no, yo estoy dando el 100% y eso, entonces, cuando yo tengo todo eso, ahí es cuando el mindset empieza a trabajar, ahí es cuando yo siento la energía, ahí es cuando yo me doy cuenta que sí, que eso es lo que quiero hacer, ¿no? Trabajá en esa parte, eso es lo que te va a dar la fuerza de entender, la fuerza, ¿no es cierto?, de realmente mostrarle al otro, ¿no es cierto?, por qué es lo que vos decís, y acá está, esto es, ¿no es cierto?, comprender, planear y cerrar, ¿no?, si uno empieza a trabajar acá, si uno sabe bien, ¿no es cierto?, bien lo que, las necesidades de la otra persona, el problema, y durante la pregunta, ¿no es cierto?, durante la negociación, te hago preguntas para verificar la necesidad, porque yo no puedo adivinar, nadie adivina, ¿no es cierto?, puedo tener una idea, pero hago una pregunta, hago preguntas buenas, porque yo estoy preparado, eso es lo que, ahí está mi mindset, mi mindset está muy fuerte ahí, y vos te vas a dar cuenta, te vas a sentir que las preguntas que yo te hago, son porque yo estoy preparado, ¿no?, como ser, bajé esta hoja de preparación, descubrí tus intereses, bajé esta hoja, son 10 preguntas, y estas 10 preguntas estarán acá abajo, estas 10 preguntas te van a ayudar a realmente sentirte jefe, sentirte cómodo, sentirte que estás dándole, o dándome lo mejor, eso es lo mejor que puedes hacer, el mindset, el cambio, el cambio nuestro está en nosotros, en base a ese trabajo, en base a eso que estamos haciendo, que estamos yendo de una, y muchas veces, ¿la dureza de qué?, que tenemos que buscar esa dureza del mindset, esa dureza, pues viste que, durante la charla, durante la discusión, en algún momento, me vas a hacer una pregunta que yo voy a quedar descolocado, o me vas a decir algo que yo conseguí, viste, y que me, ese, que voy a quedar mal, y dices, uy, no me preparé esto, no lo sabía, no, esto, lo otro, o sea, algo, algo que me, bueno, en eso yo tengo que volver a la carga, tengo que volver, tengo que saber, cómo decir, no, mira, eso no lo he preparado, sabiendo que vos te podés ofender, ¿no?, o sea, como yo preparo eso, es clave, en la, en la, en la, entonces, agarra la creencia tuya, ¿no es cierto?, cómo estás, cómo lo estás, cómo vas a, 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 a ponerle pasión a eso, para que el otro sepa, ¿no es cierto?, que estás, cómo vas a comunicarte internamente, ¿no es cierto?, y esa, la parte negativa, la vas a dejar que, que salga de vos, ¿no es cierto?, te recomiendo, mira el libro, compra el libro hoy mismo, es la mejor inversión que podés hacer, porque no hay ningún otro libro de negociación, influencia, persuasión, o ventas, acá, en, donde tenés toda una website, todos, 600 videos que te van a ayudar a reforzar los conceptos que están saliendo, saliendo, ya, ya, ya estamos trabajando en una, en, en, en una nueva upgrade, que va a salir, ¿no es cierto?, al final de, al final de año, del 2021, entonces, por eso te digo, este, vamos a seguir creciendo con eso, un montón de preguntas que vamos obteniendo, bárbaro, entonces, vamos a la segunda pregunta de Juan Pablo, Juan Pablo, desde ya, millones de gracias, por excelentes preguntas que nos haces, bueno, entonces, Juan Pablo nos dice, interesante, bueno, ¿cómo, cómo repensar la propuesta?, entonces, ¿cómo voy a repensar la propuesta?, en una metodología, es solo aprendizaje, ¿no es cierto?, bien, de valor, ¿cómo diferenciarla?, en definitiva, perfecto, entonces, bien, bueno, bueno, ¿cómo?, ¿no es cierto?, yo tengo, yo tengo una propuesta de valor, ¿no?, y lo aprendí, yo tengo que repensar mi propuesta, este, siempre tenemos que estar generando sinergia, eso es lo mejor que puedo hacer, porque en todo caso, en todo, en toda, ¿qué sinergia?, ¿qué sinergia?, estoy dando lo mejor que yo puedo a mi cliente, estoy, estoy realmente haciendo lo mejor que yo puedo, hay veces que yo digo, no le quiero dar lo mejor porque tengo que pedir más, anímate, anímate a pedir primero, anímate a pedir y ver ese otro lugar, ese otro lugar, porque muchas veces cuando hay más, vos podés dar más valor, uno no, uno nunca sabe hasta qué punto, y te llama la atención muchas veces que vos decís, hoy, qué bárbaro, ellos están dispuestos a poner esto, ellos están dispuestos a comprarlo a tanto, yo tengo un caso, ¿cierto?, donde una clienta nuestra, y escuché, te vas a asombrar, el contrato de ella estaba en 5 mil dólares, y ¿sabés cuánto lo cerró?, a 50 mil, ¿por qué?, porque ella, 5 mil dólares, no, 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 y lo pensó, lo pensó, entonces después agarró, preparó todo, y dijo, no, esto es lo que yo doy, y le dijeron, brillante, brillante, eso nos gusta mucho más que lo otro, listo, ¿cuánto querés?, 50 mil, listo, ¿viste?, cuando decís, él dice, sí, sí, acepté, no, ¿por qué?, ¿viste?, tenemos que ver un negocio, no, aceptó, y le va bárbaro, y está muy, muy contenta, entonces, bueno, ahí está, hay que, hay que, hay que pensar en eso, pero ella tuvo el valor de, de decir, che, bueno, de, de, de hacer una, un, 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 cuestionó el tema de lo que realmente se estaba haciendo, ¿no?, ¿para, para qué?, para poder poner una propuesta de valor, de mayor valor, y con respecto al VARNA, yo creo que, el tema de VARNA que nos decís, el tema de, este, para que lo vean, es acá, ¿no es cierto?, con el tema del VARNA, el tema del VARNA, yo te invito a que veas los videos, hemos hecho como 6 videos, vamos a seguir haciendo videos del VARNA, porque, eh, si yo les puedo ayudar a ustedes, a que obtengan mayor poder en la negociación, más van a venir a la página, ¿o no?, más, porque el, el poder está en vos, vos tenés el poder, y está en cómo definís, y cómo trabajás tu VARNA, el VARNA, el definilo, armalo, la mejor forma de armar un VARNA es, identificar cuáles son las alternativas que tenés, y en base a esa, trabaja en qué alternativa, vos le podés dar más valor, a esa alternativa, ¿no?, de, entonces, eh, y, y eso es lo que te va a llevar, y por otro lado, cuando vos armás las alternativas que él puede tener, y qué valor él puede obtener, o qué mayor valor puede obtener afuera, es cuando vos vas a decir, bueno, yo no tengo poder acá, o yo sí tengo poder, porque si yo sé que yo tengo, me van a irme para allá, y el valor que yo tengo, puedo hacer esto, esto, otro, otro, pero a lo mejor eso, no me cuesta mucho, y a lo mejor me conviene dártelo a vos, y se, y, 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 y agarrarte, y que vos estés en, en el negocio, muchas veces uno, uno no se da cuenta, de que uno, está en una, estamos en un acuerdo, ¿no es cierto?, y se, y se, y no cerramos el acuerdo, y nos vamos a otro lado, y cerramos el acuerdo, pero, pero da, concedemos otras cosas, que hubiese sido diez veces mejor concederla con vos, pero si yo vuelvo a decirte eso, a lo mejor, no, 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 a lo mejor, para, para, no solo la experiencia, sino es saber, ¿no es cierto?, busca en vos mismo lo que, lo que vos podés hacer, y, y, y fíjate que no se nos vaya a la competencia, la mejor forma de que no se te vaya a la competencia, está justamente en que vos identifiques de la persona, identifique esta parte, el problema, cuando uno identifica el problema, cuando uno hace hablar a la otra persona del problema, y él sabe, y entiende, cuál es el problema, ahí es cuando más confianza va a haber, y ahí es cuando vos podés identificar el dolor, y fíjate acá, ¿ves la propuesta?, nunca hagas una propuesta en base a lo que vos has pensado, lo que traes de casa, de la oficina, hace una propuesta en base a lo que él te está contestando, lo que él está hablando acá, y en base a eso, eh, armás la propuesta, y la adaptás con el vocabulario de él, eso le va a llamar la atención, eso es lo que él quiere escuchar, eso te da mucha más fuerza que ir y pensar en otra, ¿no es cierto?, en, en, en otro, pensar en lo tuyo, porque muchas veces las personas no se dan cuenta, ¿no es cierto?, de, de, del potencial que le estás dando, y Pablo, desde ya, Juan Pablo, millón, un millón de, te digo Pablo, ¿no?, un millón, millón de gracias, vamos a, quería agradecerle a Carlos, Carlos, muchísimas gracias por, por escribirnos, ¿no es cierto?, ¿quién es tu real adversario?, se los recomiendo a todos, es un muy buen video, este, también Lidia, gracias Lidia, gracias a vos, preguntas y respuestas, como siempre, Lidia, siempre, y bueno, quiero agradecerte, Alberto, Alberto, muchas gracias, es verdad, tratamos de motivar en el sentido, todo líder necesita motivación, necesita el apoyo de otros líderes, entonces, apoyándonos entre nosotros y líderes como Alberto, como Carlos, como Juan Pablo, ¿no es cierto?, como, este, Hernán, el señor Hernández, que, que teníamos, todo esto nos ayuda a nosotros a que, a ser mejores personas, por eso, queremos agradecerle muchísimo, ¿no es cierto?, este, invitarlos a que nos agradezcan, nos pongan unas palabras, nos sigan, se suscriban, porque todos los días sale un video, y todos los martes, acuérdense, todos los martes, tenemos el, el masterclass, los masterclass son gratuitos para todos, a través de Zoom, porque estamos, y me pueden hacer preguntas en directo, pero, tenés que estar el martes, y es fantástico, porque el martes nos estamos reuniendo, todos los martes, y un montón de gente, marca las 6 de la tarde, hora de acá, de Miami, de Nueva York, hora del este, de los Estados Unidos, nosotros estamos acá, en Pensilvania, estamos en Pittsburgh, bueno, fuerte abrazo, y vamos ya mismo, a ver, yo quiero que veas un video del VATNA, que te va a servir, quiero que veas un video sobre, ¿no es cierto?, cuál es tu real adversario, ¿no?, y que veas también sobre la empática historia persuasiva, vamos ya mismo, a verlo.